y nos encontramos en el look island por equipos vamos a ver si conseguimos hacer algo en el día de hoy lo cual no lo sé seguro pero vamos a intentar donde tenemos al compañero no sé si somos 12 somos un mal entonces yo me voy para allí así no nos estorbamos con los bloques vale casi nada que le robó le roba un poquillo perdón compañero lo siento pero yo miro por mi bien no por el tuyo vale vale ahora bien por donde se entra aquí a la caseta vale creo que por aquí esto que no por aquí no vale vale por aquí pero este tío bueno pues nada vamos para arriba aquí al menos pues conseguiremos bloques oigo pero se ha quedado lo mejor porque yo quería haber conseguido el hacha pero no puede ser así que nos vamos a coger comida vamos a pillar comida yo por lo menos si es ahí estamos no vale perfecto ahí joder así hacemos así si bien y este bloque vale perfecto tenemos un bloque la 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 vale vale recuperamos recuperamos vale voy a hacer un hacha de hierro porque no quiero ahí está hacemos así unos palicos cogemos este hierro pim pam ahora vamos a quitar eso el telegram que siempre me tienen que molestar tío vamos a cerrar vale perfecto tenemos esto y nos podemos ver pues ya de paso pues yo que sé nos hacemos una cabeza de estas venga bien y yo creo que ya deberíamos coger bloques y irnos a la acción tengo lo que necesito mira el compañero ha hecho construcción ya que fiera tío de así sí vale vale pues tú para un lado o en realidad deberíamos ir los dos para el mismo lado no no si no es mi compañero no es mi compañero no es mi compañero no es mi compañero que yo sepa no es mi compañero a ver vale tranquilo vale tenemos sus cosas tenemos manzana del agua comer para que no me vengan en realidad voy a probar a comerme esto primero vale 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 y otra manzana y me pongo el arco el arco me lo pongo aquí flechas tenemos tenemos flechas vale 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 hemos reventado el arco ahora nos comemos la manzana como quien no quiera la cosa cogemos nos ponemos un bloque citó para que y yo voy a por este señor que no me pienso quedar aquí que que vale madre mía me los cargo de dos en dos ya bien 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 venga que tenemos por aquí bueno tenemos unos pantalones en del pelo esto está muy bien vale unos para vale yo creo que ya con esto quedamos en mi equipo quedamos vale los demás son todo team de uno y menos uno que es quedan dos dos todavía uff 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 está la cosa complicada eh está complicadita pero bueno yo creo a vale tengo tengo de hierro vale yo creo que lo vamos a hacer bien tengo esa esperanza de hacerlo bien vale mira y veo un team y no tengo arco nos ponemos esto aquí vale bien nos ponemos el corazón aquí vale vale a ver ese es el team de dos que es el que en principio nos conviene machacar vale vale se ha caído pues me voy a por él vale bien tres dos tres vale perfecto nos comemos manzana madre mía que partida chaval y es posible que ahora venga alguien y me mate pues sí pero vamos que la partida que me comió mira mira ese mira y soy medio en la obligación de subir dos partidas dado que el anterior pues se me ha quedado se me ha bloqueado el bandica y ha dejado de grabar he ganado la partida aunque de poco puede servir si realmente no la he subido pero bueno ha quedado una partida muy muy chula estoy teniendo bastantes problemas últimamente con el bandica no sé que me recomendáis algún programa de grabación mejor que este pues yo lo agradezco he probado en la acción he probado y demás y este hasta el día de hoy es el que mejor no funciona pero no sé por qué razón últimamente me está dando unos cuantos problemitas vale esto está muy bien chavales porque ahora podemos coger esto y aprovechar el hierro para armadura vale no tenemos madera ni creo que tengamos mesa de crafteo no lo parece así que vamos a coger madrid está con este mismo hacha pillamos 1 2 3 y 4 y alguno más pues para palos claro este y faltaría otro más para palos para palos para palos para palos para palos para palos este vale perfecto he visto alguien aquí cruzado me ha parecido vale de momento no lo he visto así que hacemos así hacemos esto la colocamos la ponemos hacemos vale es una tontería lo que he hecho estaba con la idea de que iba a hacer una un hacha de una pechera la pecherica que me gusta a mí bien y nos hacemos pues comidica que esto es muy muy importante vale y ya estaría pues con esto no vamos a la batalla bueno con esto claro bloques lo que chicos a ver un bloque de estos que se rompa rápido esto vale esto sí esto sí que vale porque esto no se cae vale pensaba que la alienis cada de esa pero no vale bueno yo creo que con esto tenemos para cruzar hasta ahí que vamos a estar ahí hay conexión después de ahí a otro sitio deberíamos mirar verdad vosotros qué opináis yo opino que sí vale miramos he oído a alguien disparar lo cual me da bastante miedo y yo pero bueno hay que hacerlo hay que hacerlo así con los lagazos tío justo me han tirado una flecha me ha venido vamos justico 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 vale vamos a ver vamos a pillar más mierda de ésta vale pillamos pero qué hace míralo el camper de la mierda tío madre mía si tuviera un arco chaval te fundía los plomos que lo sepas mira y aquí dentro no mira mira como es algo un arco te vas a cagar chaval otra mierda de éstas que lástima que lástima si no te metía la del pulpo hay que 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 pena vale voy a intentar terminar de construir esto no es hierro ahora voy a intentar terminar de construir porque no me quiero quedar aquí vamos a ver en realidad llegó 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 vale llegamos 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 y madre mía que justos hemos ido chavales hoy con el lagazo tío otra vez en los momentos más precisos nos da lagazo vale ahora viene lo bueno que no tenemos bloques para construir y esto pues hasta medio derribado vale yo creo que con seis llegamos hasta la otra isla vale no vamos a llegar por una razón muy simple porque los ponemos de dos en dos y tenemos un pedazo de cáncer sí sí ahora que vas a estar atentico de mí no imagino vale que 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 sí sí campero de mierda chulo playa vale te tengo madre mía me he quedado fino vale nos ponemos tiene enderpearl tío esto está muy bien esto está muy bien porque nos va a ayudar mucho en el camino vale 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 i am recording for youtube pues felicidades como te llama patricia pues graba o graba parece muy bien niña vale 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 vamos a ver ahí veo un tío claro la pena es estará muy equipado o no vamos a ver si caemos en buen sitio no 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 vale 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 arco y flechas está muy bien y vale arco y flechas o arco solo si arco solo porque acá vamos a ver si ha caído para el otro lado para aquí debería haber un tío porque yo lo he visto antes no sé dónde estará ese va full diamante el cabrón míralo míralo que piensa chaval hacemos así y arriesgamos tela pero arriesgamos bien pues si este tío ha venido para aquí vale me lo ha reconocido como muerto no me parece casi que lo acaba de matar brutalmente madre mía te voy a echar con la vida niño vale bueno pillamos esto aquí vale vamos a ver dónde queda más gente de hecho queda uno más solo dónde está ese uno tenemos que matarlo como de lugar vale 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 bueno pues nada qué os parece si agravamos otra partida bueno no como la primera ha sido muy épica la vamos a dejar así bueno no sé depende cómo me dé ya veremos estamos en la que va a ser la última partida del día de hoy así que bueno vamos a aprovecharla hoy no os podéis quejar sesión de tres al final espero que eso se refleje en muchos likes y en muchos favoritos eh vale vamos a ello madre mía pues empezamos fuerte sabes no es gran cosa realmente no gran cosa vale porque aquí lo que se llevan son lo que se llevan vale me acabo de tirar un pedillo si lo queréis os lo guardo en un tupper vale vale hay señor mío ven aquí bueno que no te quiero matar que quiero tu armadura ven ven sí 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 ven vale tenemos un poquito de armadura un poquito pero menos es nada vale pillamos un poquito de de hinojo de este o no como sea no me acuerdo ahora mismo el nombre vale ahí estamos perfecto con el trigo hacemos pan pan pa come pan 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 vale y subimos si podemos por aquí arriba que seguro que hay algún bloque más debería de haberlo me suena que por aquí detrás sí que había uno aquí lo que pasa que juego luego para subir macho ojo merece la pena tío madre mía que se merece la pena voy a ir a por ese no sé dónde está pero ya lo veré ya dónde estás dónde está este chaval que lo he oído lo he visto aquí está por detrás está por detrás vale 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 sé que está por detrás míralo 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 no se da cuenta no se da cuenta que estamos venga si pegame con el bloque que me vas a matar solo a lo mejor a lo mejor me matas con el bloque venga muy bien muy bien muy bien chavales muy bien comemos muy importante voy a salir de aquí para abrir los bloques porque me puedo encontrar con cosas que no quiero veis me hubieran muerto seguro tío es que vale y manzanas pues no no me molesto ni en pasar vale nos faltan cinco personas que matar ahí está nuestra siguiente víctima vale y con esto y nuestra hacha o sea nuestra espadita vale vale muy bien venga nos queda uno menos ya tenemos partida no madre mía ahora queda aquí algo que decidir pero no pasa nada vamos a ver qué hacemos qué hacemos qué hacemos este tipo no se ha dejado nada o sea no se dejó ningún bloque lo cual está bastante bien tengo un gato vale así se pierde un enderpearl vale pues así se cogen bloques para pasar de lado a lado vale vale le están lanzando y yo mientras aprovecho y si no me tiran que es bastante probable que me tiren vale 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 no voy a arriesgar más la cuenta mirad 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 lo veis es que sabía yo esto sí sí tira tira archer que es un archer Hijo puta Lo que eres es un camper ¿Qué? ¿Dónde estás, chaval? ¿Qué quieres? ¿Mamar? Mira, toma, toma, mama Mama Mama, mama Mama, mama, mama ¡Uy! Bueno, chavales, pues con esto acabamos el día de hoy Ha estado bien la partida Así que nada, bueno, lo dejamos por aquí Y ahora me voy a grabar unos jueguitos del hambre Que también sé que os gusta, mira este, mira este Si fueras de otra forma, te empujaba desde aquí Si eres yo, eres yo, pero con otra vestidura ¿Eres yo? ¿Eres yo? Pues nada, chavales, un abrazo